Buenas, mi nombre es el Dr. Roberto Rimas, soy médico geriatra, pertenezco el servicio de geriatría y gerontología del Hospital Escalante Pradilla en el Cantón de Pérez de León. Vamos a tocar un tema que consideramos muy importante, que son tips de manejo de patologías más frecuentes en los adultos mayores. Básicamente es una serie de recomendaciones para lo que es el cuido del paciente adulto mayor, principalmente los que pertenecen al programa nuestro de atención domiciliaria, que son pacientes ya encamados, con muchas enfermedades, que toman varios medicamentos y que son dependientes de sus actividades básicas e instrumentales de vida diaria. Este tipo de videos son los que se comparten en el portal virtual del Hospital Escalante Pradilla en Pérez de León, que busca acercarse a los usuarios. Antes de la pandemia, en el auditorio del Centro Médico se brindaban constantemente talleres y capacitaciones. Sin embargo, ahora no se puede y por esa razón es que por medio de el programa de Telesalud se está trabajando en este proyecto. Este portal lo que va a permitir es seguir dándole capacitación a algunos usuarios que antes se reunían en el salón o en el auditorio del hospital para poder brindarles, por ejemplo, las generalidades o los derechos del adulto mayor o el cuidado al paciente encamado, etc. Entonces, sabemos que algunos pacientes tienen limitaciones, como por ejemplo, quizás no tienen una computadora en casa o quizás ya una llave USB comprarla va a requerir algún esfuerzo de más. Entonces, creamos este portal con la idea de darle el link o el enlace al usuario para que pueda accesar desde el teléfono. Este portal se ubica en la página web de la CA costarricense de Seguro Social y en esta primera etapa la intención es que los especialistas compartan con sus pacientes los enlaces para que las puedan observar. Cualquier persona podría tener acceso a eso porque el portal del hospital Escalante Pradilla está en la página oficial de la CA costarricense del Seguro Social. ¿Y cómo se hace para ingresar? Si yo quiero meterme, buscar información, ¿cómo se hace? Bueno, en esta etapa inicial la idea es que los encargados del servicio entreguen el enlace al usuario afín. Digamos, no tendríamos otra forma de decirlo de manera más abierta. Esta es la dirección que entraría al portal, ¿verdad? Donde pueden accesar a la información. La intención es abrirlo más. Inclusive queremos abrir un poco más el portal y también darle beneficio a los funcionarios en algunas capacitaciones que también se han dejado de hacer debido a la pandemia. Bueno, eso es sumamente importante porque si alguien tiene una duda con cuidado de la piel, cómo inyectarse por el tema de la insulina o algunos otros aspectos, puede recurrir acá. Sí, y es que el hospital ya ha venido trabajando en esto, pero lo hacíamos a la antigua, diríamos ahora ya de tantos meses de estar en esta situación, de manera presencial. Eran talleres, pero esto no se puede seguir haciendo. Entonces, por eso esta medida del portal del Escalante Pradilla. ¿La intención es incluir todo tipo de información? ¿O qué tipo de información? Bueno, de momento lo que estamos pensando son en los talleres que se hacían presencial, pasarlos virtual, pero podríamos seguir creciendo e ir innovando con otros servicios. Se analiza incluir varios temas. Sí, inclusive habíamos pensado incluir lo que es la planificación, porque eran talleres que también se hacían presenciales. Lo que pasa es que ahorita estamos iniciando y la primera propuesta son exactamente los talleres que se estaban haciendo presencial, pasarlos, digamos, virtuales. Pero posiblemente con el pasar del tiempo, ¿verdad?, vamos a poder incluir más en ese portal. Este proyecto está iniciando y esperan cada día que más usuarios se sumen a la iniciativa para que aprendan de sus enfermedades y cómo enfrentarla de la mano con los especialistas. Gracias. 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 Gracias.